Nunca te sacaron un chivo tan rápido como las cervezas. Se evaporaron. Tenían miedo que se lo robemos. ¿Pero sabes a qué me trajo recuerdo? El día que estuve... A mí no es compañera. El día que estuve en el bailando... ¿Y te agarramos de flores? No, que subía el streaming, que te decían... Ah, este bailando. Con los sponsors, te decían... Tal empresa, te regala este anillo. Y te lo daban, te sacaban todo el... Te lo mandaste a un... No te daban... No, no te daban... Me hicieron poner la cara. A mí me gustaron, me dieron las pulseras, es como me las llevé. ¿Verdad? No, no. Hay que abrazarse así, por más dudas. Mucha marca, mucho esposo, me sacaron el anillito como locos. Marcelo, Marisa, te odia. Te odia, cabelo. No, soy sincera, decíme la verdad. Marisa, vos tenés que agarrar y llevártelo. Soy muy decente, reitero. Soy muy decente. Soy demasiado decente para este medio. Sí, pedí el vasito brilloso y nunca me lo dieron. Mi humildad fue... Digo, dame el de Barbie, no sé. Milada raza tenés que... Dame algo. Y el enterito te dieron tu talla. Ni el enterito, no quiero recordar. No, pero me causó gracia porque el vasito estaba bueno. ¿Qué vasito? Lo tenía Coti, un vasito que daba... Ahí arriba. Dice, son los vasitos que son tipo brillosos. Y esos miserables de Hoppe, chato. Todo eso no te dieron nada. Sí, me podrías mandar al canal un vasito. Te hicieron ir a hablar boludez ahí arriba. No, pero después me dicen, sí, sí, sí. O sea, acá grasas como poco. ¡Qué grasas! ¡Qué grasas! ¡Qué grasas! ¡Qué grasas! No, yo me hice que el sushi es un vasito, mi amor. ¿Viste que el término grasas se puede decir de otra manera? Terminan, amigas. Ustedes a fin de año terminan, amigas. Pero realmente, realmente. No, pero tiene razón. Yo me pedí sushi, vino, y me cerré la pulsera. Después vino y me dijeron. ¿Y vos te llevaron el sushi y el vino? Marisa. Me levanto y me voy. No, pero lo peor... No, pero ella es una profesional. No, lo peor fue, Marisa, tenés que cortar el streaming. Yo ya me había copado, ¿eh? Ya estaba con Fátima. Encima te bajaron. Sí, con Fátima estaba re... Es que vos sos larguera, te quedaste a las 3 de la mañana. No, no, te estábamos contando cosas. Si de golpe viene la productora de mí, ya te tenés que ir porque ya llegó el remis. Si no, te lo tenés que pagar vos después de vuelta. ¡Ay, qué milagro! ¡No, no! ¡Pero nada! ¿Pero qué es eso? El colmo de la pobreza de la televisión es eso que estás contando. Quiero conciencia de una celebrity. Claro. Es muy fuerte. O sea, se pide otro auto si estaba... No sabía cómo me sacaron, vamos, Marisa, que perdés el auto. Luísa, yo me veía haciendo dedos por Panamericanos. Quedabas tirada ahí en Martínez. Eso a Milet no le pasaba. Sí, Marcelo, poné un carrito y me llevas atrás. ¡Ay, no! Y entre el carrito y la... No, la verdad lo pasé bomba. Hermoso, para que me lo llamen de vuelta. Gracias, son todos unos gracias, ya saben.